Hola que tal como están? Esta vez les voy a traer pues básicamente esta review de esta nueva figura que me acabo de comprar que es la figura de Joker que vendría siendo la película Suicide Squad esta figura esta en la tienda Gamers en 300 pesos y 350 pesos mas o menos a mi me costo como 320 creo la compre por una razón me gusto pues tiene un poco de detalle no mucho pero como que hay algo en esta figura que me llamo la atencion la verdad hay algo que me llamo la atencion no se si sea lo llamativo los colores no se pero hay algo que me llamo la atencion y pues la verdad viene una caja muy bonita como pueden ver es como con toques rosas aqui hice Suicide Squad y pues se me hace un poco un poco cara en el hecho de lo pequeña que es yo se que hay figuras mas pequeñas son mas caras pero no se a mi si me termino de gustar aunque el precio me hace un poquitito elevado creo que a los fans no les importaria pagar ese precio por ella entonces bueno bueno basicamente algo especial que tiene esta figura que creo que lo la convierte en un poco cara es de que este sello de aqui que dice dice caucion heavy es porque ciertas partes de la figura estan hechas de metal no se ahorita solamente abri esta parte de aqui pero es la primera vez que la abro para entonces vamos a ver que partes están hechas de metal y para ver mas a fondo esta figura y el detalle que tiene entonces pues vamos a empezar no se bueno habia mas figuras pero a mi creo de la pelicula Suicide Squad si ustedes echan una vuelta a la tienda gamers van a poderse encontrar a Harley Quinn a Killer Croc a Deadshot y a pues ok quiero cuidar mas que nada es la caja porque la verdad si me gusto mucho y quisiera seguir guardandolo en ella entonces lo menos que podamos destruir la caja vaya ok vamos a sacarlo ponemos aqui ponemos aqui mientras ok esta basicamente dejen quito la camara del tripie para que la puedan apreciar mejor como los videos de Transformers ok vamos a nuestro amigo acostado ok vamos a hacer un acercamiento ok basicamente esta es la figura de el guasón de Suicide Squad porque no creo que si me va a servir mejor el tripie esperame un poco listo ok ahora si ok basicamente esta es la figura de Suicide Squad de el joker el tamaño pues no no es muy grande es creo una palma es el tamaño de una palma tiene detalle si tiene detalle y lo que puedo apreciar es que esto de aqui el chaleco bueno lo que viene siendo las manos los brazos y el torso son de metal y tambien los las piernas lo que lo que es de plastico es la pistola que es color oro con este detalle aqui de pintura y la cabeza ok algo que quiero enseñarles es que si tienen los tatuajes de la pelicula creo que no todos no creo que si los tiene si si los tiene todos y creo que lo mas importante de todos es el tatuaje que hice damage en la cara no se puede apreciar viene en letra cursiva exactamente con el mismo tipo de letra que en la pelicula esta damage la jota aqui la podemos ver y una estrella que tiene aqui aqui pueden apreciar el tatuaje del bufon que tiene y en un lado tiene los tatuajes que dicen jajaja la espalda pues basicamente esta pintada tambien el color del cabello verde evidentemente y pues la verdad yo pues yo si estoy conforme con esta figura no por el detalle y aparte no se esta figura tiene algo que me gusta demasiado entonces creo que eso es lo que basicamente me viene gustando compraria los demas si porque la verdad tienen un buen detalle de pintura y pues de acabado tienen un buen acabado no estan raspados de algunas partes o algo por el estilo pues basicamente esto seria todo de revisarle al joker si eres un fan creo que vas a quedar muy conforme con esta figura la verdad vas a quedar muy conforme creeme creo que en persona se mucho mejor los detalles de pintura esto es color tinto esto es color como oro cobrizo lo del traje esto si cuando lo ves en persona se ve muy brillosito como si fueran sacos de noche brillosos pues los tatuajes el detalle aquí no se nota en la camara pero esto de aquí esta como salteado para que parezca que esta como enojado pero no es sombra es como un salteado de las cejas y pues ahí tienen su sonrisa de psicópata del joker básicamente pues esto sería todo espero que les haya gustado la figura la verdad a mi si yo se los recomendaría si les gustó la película y si son fans del joker y si no les importaría pagar pues 300 y 350 pesos por esta pequeña figura que la verdad a mi si me terminó de gustar pues básicamente esto sería todo voy a dejar aquí para despedirnos de nuestro amigo joker con un zoom ahí lo tenemos y nos vemos la próxima la próxima